hola bienvenidos a los diarios de gordon aquí estoy en el campo hoy hace un día precioso la verdad mucho calor ya hemos llegado a los 30 grados por ahí así que fenomenal ya ha llegado el verano hoy he estado trabajando en el siguiente libro que escribo que se llama el camino a méxico vale he escrito ya el camino a marruecos y ahora el camino a méxico el siguiente va a ser el camino a inglaterra y luego el último el camino a españa pero estaba pensando en mi experiencia en méxico y estaba escribiendo sobre el viaje desde inglaterra hasta hasta el df la ciudad de méxico y claro la primera vez que fui perdí las maletas vale y la verdad es que cuando yo viajaba yo viajaba mucho 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 cuando trabajaba en textiles tenía que coger vuelos cada dos por tres y siempre siempre me perdían en las maletas pero si casi yo diría el 30 el 40 por ciento del tiempo llegaba yo y y no no tenía maleta pues a veces no importa a veces no importa pero a veces sí importa por ejemplo cuando fui a méxico yo solamente fui unos días como creo que estuvimos la primera vez para ver el lugar y ver la fábrica estuvimos cuatro días y tuve que esperar la llegada de mi maleta y llegué sin nada después de viajar no sé 12 horas o 15 17 horas en la misma ropa sin afeitarme sin cepillarme los dientes y luego me me instalé en el hotel y no tenía nada nada y bueno muchas veces me ha pasado eso muchísimas veces muchas veces y al final lo que intentaba hacer era llevar una una maleta de mano es lo que se hace estos días casi todo el mundo lleva una maleta de mano en vez de una maleta grande a no ser que te vayas de vacaciones dos semanas en en un lugar turístico pero ahora cuando vamos de vacaciones normalmente cogemos un airbnb que tiene lavadora así que no no hace falta llevar ropa de dos semanas pero bueno el 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 la aerolínea la la peor aerolínea del siglo para mí era klm porque british airways y de vez en cuando yo perdía maletas airm rock de vez en cuando pero klm casi siempre casi siempre tenía miedo de ir a a skippo tenía miedo porque cada vez no sé obviamente es grande pero el servicio que tienen la gente que trabaja allí o que trabajaba era inútil inútil y cada vez cada vez cada vez llegaba sin sin maleta pero bueno esas cosas pasan la mejor aerolínea en cuanto a comodidad y en cuanto a hacer un aterrizar suavemente era airm rock en cada vez llegábamos y no se notaba como obviamente llegaban con cuidado la peor ryanair en cuanto a aterrizar tú sabes que estás aterrizando tú sabes en cada momento como está donde donde está el avión y en qué postura está el avión a veces ryanair llega tan deprisa que está como rebotando por la pista y tienen que frenar como como locos no sé por qué tanta prisa tienen los de ryanair tanta prisa pero siempre es que antes yo tenía problemas con ir en avión tenía miedo como no una fobia pero hacia hacia eso ahora no pero con otros a otras aerolíneas no tengo ningún problema pero con ryanair siempre me estoy cagando cuando estamos a punto de aterrizar aterrizar estoy cagándome vivo porque porque no sé donde aprenden a volar a volar ellos no a volar no vuelan muy bien ellos manejan muy bien el vuelo el vuelo es aterrizar aterrizar están es que bajan como locos como locos no sé si por ser jóvenes no sé también cuando yo viajaba con british airways vale y después de haber pasado tres meses en marruecos llegaba a londres y me subía al avión y escuchaba una voz que decía yo me lo creía es que con esa voz tan inglés tan posh yo me sentía como alguien ya está tomando el control de todo yo estoy seguro con ryanair no tanto no tanto mira no estoy criticando ryanair ryanair me ha salvado la vida he podido viajar con ryanair por un precio muy 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 barato entonces me encanta ryanair pero estoy comentando sobre mis experiencias y a veces con ryanair y a veces con ryanair recuerdo que una vez me subí al avión y escuché hello ladies and gentlemen now we're gonna be leaving newcastle very soon y pensé no no pega no pega que el piloto tenga un acento jody y no inspira como seguridad seguridad no como oh bloody hell what the hell's up where are all these buttons what are all these buttons eso es lo que o o o en 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 bridge airways yes well we have everything under control thank you very much everything is going to be fine es que son percepciones mira yo soy jody eh pero tampoco soy piloto eh entonces eh has perdido tu maleta alguna vez también no mola verdad no mola no mola eh también una vez tuvimos que pasar toda la noche en skateboard porque porque había llegado había una tormenta hubo una tormenta y llegamos tarde y perdimos la conexión y tuvimos que quedarnos toda la noche pero no nos pagaron nada no nada nos dieron un cupón de cinco libras o cinco euros eh pero aparte de eso bueno búscate la vida lo que me dijo la mujer tuvimos que dormir en en el en el aeropuerto ay que y la única cosa que teníamos todo estaba cerrado la única cosa que teníamos era una una botella de jerez y me la me la bebí porque no podía dormir entonces me la bebí y luego pude dormir un ratito y luego me desperté con resaca pero horrible una experiencia horrible la verdad es que viajar viajar no me gusta tanto me gusta viajar para llegar pero viajar por viajar uff ahora no antes si me 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 parecía algo ser algo muy muy ilusionante mira yo soy un jet set ahora no 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 llegar sí y estar pero viajar no no gracias entonces si eres piloto de Ryanair por favor que pongas un acento decente de British Airways un poco posh verdad vale hasta luego chicos adiós y y y y y y y y